Bueno, no solamente criticada por no ser una emergencia en sí misma porque ni siquiera estipula el congelamiento ni la reducción del gasto público sino que solo le da funciones para poder hacerse otros fondos que tenían un marco jurídico que le destinaba otra función sino que nosotros denunciamos públicamente en la sesión que se aprobó que era inconstitucional porque viola la ley del régimen municipal la ley 10.027 en cuanto a lo que son los empréstitos la ley es muy restrictiva en ese sentido se necesitó una ordenanza especial, una mayoría especial para poder acceder a ese convenio del cual la provincia es la que toma el empréstito y la municipalidad adhiere y vienen a cambiar la finalidad con una ordenanza de una simple mayoría que nosotros entendemos viola esas funciones que viene a agravar la situación de parálisis de obra porque en esos plazos fijos solo quedaba un millón de dólares para continuar con las obras que estaban destinadas con este plan de obras que hoy ya no tienen financiamiento porque han vaciado el plazo fijo de un millón de dólares para venderlos y afrontar gastos corrientes así que nosotros vamos a seguir insistiendo que es un profundo error el que el intendente haya promulgado esta ordenanza bueno, teníamos la expectativa de que si aún le quedaba algo de razonabilidad aquí lo ha perdido porque indefectiblemente esto va a tener causas judiciales que el intendente no va a poder desoír Cáceres, en los habituales informes de rendición del gasto público que Barisco envía al Consejo Deliberante para su conocimiento ¿se ha podido lograr una especificación de en qué fueron invertidos esos otros 6 millones de dólares restantes? bueno, esos fondos venían siendo para pagar certificaciones de obras de un plan de obras que estaban en el anexo del empréstito que se tomaron que son calle Miguel David que se venía desarrollando con normalidad lo que es calle Gobernador Parera que necesitó una obra de desagüe muy importante que se venía desarrollando hasta hace unos días con normalidad lo que es el hospital Arturo Iria y otro biodigestores más de distintos barrios que tienen que ver con la conexión cloacal de muchos vecinos todas esas obras lamentablemente que se venían desarrollando con normalidad van a quedar paralizadas porque el intendente acaba de incautar esos fondos para poder pagar gastos corrientes así que es un doble perjuicio para los vecinos